Y así te la veas, te cama pide ya que es el cuerpito natural De un ser fecha de mil mares, invitarte a pecar, que Diosito no lo que es Si te dejar, te llego hasta donde quieras, que se pose Invitarte a pecar, que Diosito no lo que es Si te dejar, te llego hasta donde quieras, que se pose ¡Suscríbete al canal!